Durante el año 2015, unas 75 mujeres participaron en el programa de alfabetización que brinda la Casa de la Mujer en Pérez Celedón, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública por medio del Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. En ese curso ellas aprenden a leer y escribir, además se preparan para realizar los exámenes para sacar el diploma. Precisamente muchas aplicaron los exámenes y de todas, dos se ganaron todo y ahora cuentan con un título de escuela. Ese es un triunfo para la Asociación de Mujeres Generaleñas, quienes consideran que en la actualidad es una opción para que salgan adelante. Eso es algo que nos llena de satisfacción, dado que muchas de ellas vienen aquí, unas que casi ya no saben leer ni escribir y otras que del todo no lo saben y verlas como poco a poco van saliendo y la alegría es, bueno, es derramar lágrimas muchas veces de ver las situaciones de cada una de ellas, pero eso a la Casa de la Mujer nos llena muchísimo de satisfacción ver como día a día vienen buscando ellas acá alguna atención, como lo dijo Christel en su oportunidad, tanto emocionales como para trabajo y ver también las personas que vienen a trabajar aquí a Don Oren para poder satisfacer las necesidades de estas personas. La intención para este 2016 es continuar brindando el curso y como ya tienen una lista de muchas mujeres quienes quieren aprender es que se podría abrir más, pero aún no está definido. Bueno, todavía eso se está coordinando, no es así como un hecho, sí, tenemos la necesidad de cuatro recargos, ya no tres, sino cuatro por la cantidad de personas y lo que se ha escuchado es que quieren secundaria, pero vamos a ver todavía, eso es un proyecto, eso no está todavía para ejecutarlo. Los docentes quienes brindan las lecciones los facilita el ministerio, por lo tanto son ellos quienes podrían definir si se harían más o no. Y eso ya sería el asesor de educación de adultos directamente con el ministerio de educación, porque ya yo, digamos, estoy fuera del ministerio de educación por estar jubilada, simple y sencillamente me quedé como coordinadora acá en la Casa de la Mujer, luego que me jubilé de la Escuela Sagrada Familia, que los recargos que se dan acá es de docentes de Sagrada Familia. El curso comprende materia que se da en primero y segundo ciclo.